Hablando seriamente, no existen dietas milagro ni mágicas que te vayan a hacer adelgazar pre-navidades o que te hagan quemar el turrón en dos semanas después de las fiestas de navidad. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tal y como habéis visto por el título y por la miniatura, hoy os traigo un vídeo sobre cómo no engordar estas navidades o mejor dicho, vamos a hablar sobre qué locuras no tenéis que hacer para intentar no engordar estas navidades. Pero antes de empezar, quiero deciros que si os gustan este tipo de vídeos más explicativos, dándoos consejos o tips acerca de cualquier tema o reflexionando sobre un tema en concreto, me lo hagáis saber en comentarios y dejándome vuestro like y vuestro apoyo mediante una suscripción al canal, que no os cuesta nada, que es gratuito y a mí me ayudáis un montón y os lo agradezco infinito para que podamos ir creciendo y para que YouTube me siga mostrando a más personas. Espero poder explicarlo todo de manera clara y sencilla para que cualquier usuario que esté viendo este vídeo pueda entenderlo, así que vamos a ello. Vamos con el consejo número uno y es que no empieces ninguna dieta mágica que te vendan por ahí en la que te prometan que en dos semanas vas a conseguir bajar mucho de peso o que vas a estar magnífico o magnífica para justo antes de la noche del día 24. Tampoco empieces a hacer en esta época ayunos intermitentes si nunca los has hecho y tu cuerpo no está acostumbrado a ellos. Lo único que vas a conseguir con eso va a ser pasar hambre, probablemente muchísima, porque estarás comiendo lechuga, piña y poco más, lo que es igual a aire. Estar en un mal humor constante porque querrás comer, tendrás hambre y no podrás hacerlo porque el gurú de las dietas te ha dicho que pasando esa hambre vas a conseguir estar divina y poder ponerte ese vestido que año tras año nunca consigues ponerte. Tener muchísima ansiedad por la comida, lo que puede desembocar en que tengas atracones y arrases con todo lo que tengas en la mesa los días de las comidas y cenas señaladas. Y por último tener un rebote de la leche cuando terminen las navidades porque desde el día 24 habrás estado comiendo sin parar debido a toda la ansiedad que tenías acumulada de los días atrás. Ya sabes lo que dicen, cuando haces pop ya no hay stop y eso es lo que te pasará a ti si te restringes tanto durante las semanas previas a navidad. Y te plantarás el día 7 de enero con más peso corporal del que tenías antes de empezar esa dieta milagro que te habían prometido que te iba a hacer adelgazar y no engordar nada estas navidades. Hablando seriamente, no existen dietas milagro ni mágicas que te vayan a hacer adelgazar pre navidades o que te hagan quemar el turrón en dos semanas después de las fiestas de navidad. Vamos con el consejo número 2. El hecho de que tengas mucha comida delante no significa que tengas que arrasar con toda la mesa como si se tratara de un buffet. Come con control hasta que tu cuerpo esté saciado y si quieres probar un poquito de todo, hazlo poniéndote una pequeña cantidad de cada cosa en tu plato sabiéndote que eso es lo que te vas a comer. De esta manera evitarás arrasar con todo lo que haya en la mesa y controlarás más lo que has comido. Consejo número 3. Ten en cuenta que no todos los días son festivos. El resto de días y comidas que no sean las señaladas sigue manteniendo una alimentación saludable. Sigue con tu dieta normal y habitual incluyendo todos los macronutrientes y micronutrientes. Y recuerda también estar bien hidratado y no reducir durante estos días la cantidad de agua ya que es muy beneficiosa para estas comidas más copiosas. Vale, y un subconsejo dentro de este tercer consejo. No compenses. Es decir, si el día 25 en la comida de navidad, por ejemplo, te has excedido y has comido de más no hagas la locura de al día siguiente estar todo el día comiendo piña o comiendo líquidos mejor dicho, bebiendo líquidos para compensar todo lo que te has excedido el día anterior. Eso es malísimo para el cuerpo y lo único que provoca son desajustes internos. Una cosa es que te sientas hinchado por haber comido tanto y reduzcas la ingesta de calorías. Y otra muy distinta es privarte de comer para compensar lo que has hecho el día anterior y que has hecho mal porque no has sabido controlar. Consejo número 4. Sigue con tu rutina de entrenamiento y de actividad habitual. El periodo de fiestas navideñas no son un paréntesis de la realidad. Sigue realizando tu rutina diaria, la que realizas durante todo el año y no dejes de hacer deporte. Es habitual durante estas fechas poner más excusas porque son días señalados, días especiales y que se reduzca la actividad deportiva o que se deje de entrenar, lo que genera un mayor sedentarismo. Piensa que al final el mantenerte activo te ayudará muchísimo en las digestiones de esas comidas más copiosas por lo que no dejes de moverte y de entrenar. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Consejo número 5. Ten cuidado con el alcohol. Aunque esto es verdad que va a depender mucho de la persona y de la tendencia que tenga a beber habitualmente. Pero sí que es cierto que en fiestas se suele incrementar la cantidad de bebidas alcohólicas que se toman. Que si brindes por aquí, brindes por allá y te acabas tomando unas copas de más. Intenta limitar la cantidad de alcohol que tomas y hazlo de forma responsable, marcándote por ejemplo un límite de X copas. Estas bebidas contienen muchísimas calorías vacías que son mucho más fáciles y rápidas de consumir que la propia comida. Y este es uno de los motivos por los que mucha gente coge peso durante las fiestas navideñas. Además que si bebes con control y de manera responsable te lo agradecerás a ti mismo el día siguiente por evitarte una resaca bastante importante. Vamos con el consejo número 6. Y es que sigas descansando de manera correcta. El hecho de hacer cenas con sobremesas que se alargan hasta altas horas de la madrugada hace que nuestros ritmos de sueño se vean alterados y por tanto aumenten nuestros niveles de grelina, que es la hormona que controla el hambre, haciendo que tengas la sensación mental de más hambre, es decir, un hambre emocional. Y justamente esa hambre es por alimentos más calóricos tipo azúcares refinados o calorías vacías. Así que, aunque habrá algunos días que vas a cambiar tus horarios de sueño, intenta dormir siempre un mínimo de horas o las horas que estés acostumbrado a dormir, para que tu cuerpo no ande loco y siga funcionando como normalmente. Consejo número 7. El día de las comidas señaladas, como podría ser el 24 o el 25, no te saltes ninguna comida previa con la cosa de Ah, como luego me voy a exceder, me salto el desayuno. No desartigo. ¡Error! No hagas eso. Lo único que vas a conseguir haciendo eso es llegar a la comida principal o señalada con un hambre y una ansiedad terrible y hará que arrases con todo lo que tengas en la mesa, incluso antes de la propia comida. Es decir, el típico aperitivo que ponen mientras estáis preparando todo. Es lógico que quizás si tu desayuno es muy copioso y te sueles montar un buffet de la leche, no quieras comer tanto por la mañana para poder tener más apetito a la hora de la comida. Pero sí que intenta mantener algo de carbohidratos, proteínas y grasas. Es decir, cubrir al menos los macronutrientes, pero no ir con el estómago vacío porque eso hará que tengas más ansiedad y que no controles lo que vas a comer. Vamos con otro consejo súper importante. Consejo número 8. Come despacio y no engullas. Y en realidad este consejo es válido tanto para las fiestas navideñas como para fuera de ellas. Es súper importante que cuando nos sentemos a comer tomemos conciencia de ello, de lo que estamos comiendo y que lo hagamos despacio, ya que esto hará que nos saciemos antes. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a comer y empiezan a llegar los alimentos al estómago, el estómago manda una señal al cerebro de ¡Eh! Que Ruth está comiendo. Y se activa la hormona que produce la señal de saciedad. Así, cuando estamos llenos, el estómago y el cerebro nos mandan esa señal de Ruth, empiezas a estar llena. Por lo que es lógico que si engullimos o comemos demasiado rápido, no damos tiempo a que eso ocurra. Y cuando el cerebro nos manda la señal de que ya estamos llenos, en realidad ya estamos empachados y empezamos a sentir el típico malestar que se siente cuando has comido de más y lo que suele ocurrir en estos días. Vamos con el penúltimo consejo o consejo número 9. Contrólate también con los dulces. Y cuando escuches esto dirás, ¡Jo Ruth! Pero si es que me encantan los turrones, los barquillos, los bombones, los polvorones... Ya sí, si eso está genial, pero al igual que con la comida y el alcohol, tómalos con moderación. Además, entre tú y yo, seamos sinceros, cuando los postres llegan a la mesa, tú ya llevas una gran comilona detrás y probablemente estés bastante lleno o llena. Pero tu ansia por comerte el postre te puede. Así que si no, resérvate un huequito de esa comilona previa para los turrones y así al menos evitas terminar empachadísimo. Y vamos con el último consejo, consejo número 10, pero consejo muy importante y que quiero que te quede bien claro como mensaje final. Que sí, que vas a hacer 5 o 6 comidas fuera de tu alimentación habitual. Que quizás te vas a exceder un poco durante estos días. Pero si durante el resto de 355 días del año has estado haciendo las cosas bien, has estado siguiendo una alimentación equilibrada y saludable, has estado haciendo tu rutina de deporte habitual, no va a pasar absolutamente nada porque te excedas un poquito o salgas un poquito de tu rutina durante, digamos, estos 10 días. Es muchísimo más importante lo que hagas entre el 6 de enero y el 25 de diciembre que lo que hagas entre el 25 de diciembre y el 6 de enero. Al final se trata de aprender a gestionar y controlar el entorno de estos días para que no influya en nuestra rutina habitual y no interfiera en que sigamos con la consecución de nuestros objetivos que tenemos durante el año. De verdad, disfruta. Disfruta mucho de estas fiestas, pero disfruta haciéndolo de manera responsable, consciente y autocontrolándote un poquito. Y sobre todo disfruta de la familia y disfruta de la magia de la Navidad y de estas fechas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, sobre todo que te haya podido ayudar un poquito, que te haya abierto la mente, que te haya abierto las ideas, que te haya podido servir de ayuda. Y si es así, pues te agradecería muchísimo que se lo envíes a quien creas que lo pueda necesitar, familiares, amigos, a quien tú creas. Y que si te ha gustado, Jopé, que me dejes tu like, que ya sabéis que lo valoro un montón y YouTube también lo valora un montón. Últimamente de cara a enseñarme a más gente y ese es el objetivo principal de nuestro canal, poder llegar a más gente y ayudar cada vez a más personas. Déjame también en comentarios lo que tú creas. Si se te ocurre algún otro consejo para estas Navidades o cualquier aportación que me quieras hacer, siempre es bienvenida, que os estoy leyendo siempre. Y recuerda también suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo que vaya subiendo. De verdad, espero que disfrutéis muchísimo de estas fechas señaladas con amigos, con familia o como vosotros queráis, que las disfrutéis, que seáis felices, que comáis mucho, pero siempre eso con cabeza y con autocontrol y más después de este vídeo. Y que nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. Sabéis que no paramos. Y hasta entonces, cuidaros mucho y sed muy felices. Un besito y que tengáis unas felices fiestas. ¡Chao!